El hijo del astro posteó una situación que generó mucha polémica y originó un álgido debate. Diego Maradona Jr. protagonizó un episodio controversial, a partir de publicar en sus redes sociales un accionar repudiable e innecesario, en el que involucró a su pequeño hijo. El hijo del astro más grande de la historia del fútbol mundial levantó polvareda con un video que compartió en Instagram, en el que toma la extraña decisión de besar en la boca, en reiteradas ocasiones, a su pequeño Diego Matías, de tres años. La situación tomó estado público a partir de un tuit que subió Cintia Fernández, que alertó del comportamiento como mínimo discutible de Diego Maradona Jr. La panelista de LAM replicó las imágenes, le agregó emoji de arcadas y escribió, me da mucho asco este tipo. Esto no es normal. Que alguien haga algo ya. En total desacuerdo con la determinación del heredero de El Diez. Luego, Cintia regresó a la red social para clarificar, y evacuar las dudas que le consultaron sus seguidores y posteó. Este asco de video para los que preguntan en los comentarios es Diego Jr. con su hijo. Asco, asco y asco. Que alguien haga algo. Lo cierto es que el hermano de Dalma, Higianina subió en su perfil digital un momento de la cotidianidad de su familia en Italia, en el que parece en un principio un momento de padre e hijo, con un helado de por medio. Hasta que le da un beso en la boca. El pequeñín luce algo contrariado. Claro que no dispone del derecho a elegir si desea compartir un gesto de ese calibre. No hay dudas que se abrirá un campo de debate, y se escucharán muchas voces que analizarán lo que hizo Diego Maradona Jr.